Al final, ¿qué somos? ¿Qué tenemos dentro? Lo buscamos siempre y no lo sabemos Aunque todo esté destruyéndose Creo que estás feliz que te hace bien Creemos en héroes que nunca existieron Y te muestran vida que nunca tendremos Aunque todo esté destruyéndose Creo que estás feliz que te hace bien Decididamente tienes que encontrar Un lugar donde nadie rompa más Las cosas que no hay Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Al final, ¿qué somos? ¿Qué tenemos dentro? Lo buscamos siempre y no lo sabemos Aunque todo esté destruyéndose Creo que estás feliz que te hace bien Decididamente tienes que encontrar Un lugar donde nadie rompa más Las cosas que no hay Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?